Pide la luna Pero que a ti yo no te adore, eso no, no lo conseguirá Ay, dime que tú me quieres, tú me quieres como ayer Y yo mi vida, mi vida cambiaré, pero nunca te dejaré Pide que el mundo no se mueva, ay, pide que el sol no alumbre más Pero que a ti yo no te quiera, ay, eso no, no lo conseguirá Ay, pide que nadie se enamore, pide la luna y la tendrá Pero que a ti yo no te adore, eso no, no lo conseguirá Ay, ay, que tú me quieres, tú me quieres como ayer Y yo mi vida, mi vida cambiaré, pero nunca te dejaré Pide que lloren las estrellas, pide que el cielo besa el mar Pero que a ti yo no te quiera, ay, eso no, no lo conseguirá Porque siempre mi amor te será en equidad ¡Fo merdioso! ¡Fo merdioso! ¡Suscríbete al canal!